Trataba de decir en valenciano, buena vesprada a tots et totes, y moltes gracias. Muchísimas gracias a los compañeros de Contracorrent por además haber apostado por nosotros cuando solo hacíamos maquetas, cuando no teníamos el disco todavía. Muchísimas gracias a la invitación del Front Civic para estar aquí y es un honor estar con estos amigos y compañeros, con Manolo, con Rubén, con Héctor, con Vicenta. Es un verdadero placer. Quería señalar en primer lugar, uniéndome a lo que señalaba Héctor, que la noticia que hemos conocido hoy de la condena a un año de prisión, además de inhabilitación y pago de las costas a una muchacha de 21 años por escribir 13 tuits, es algo grave y algo que nos habla de un proceso de involución democrática en nuestro país. En el mismo país en el que el partido que reforma el Código Penal para que con base a ese Código Penal a esta muchacha se le condene a un año, bueno, pues también se reformó la ley de enjuiciamiento criminal a través de lo que se llamó la ley Berlusconi, básicamente para hacer que los delitos de corrupción prescriban antes. Están desmantelando el derecho, están transformando el derecho penal básicamente para proteger a los corruptos, a los sinvergüenzas y a los ladrones y al mismo tiempo para atemorizar a la gente. Porque no es verdad que esa reforma del Código Penal sirva para protegernos de la amenaza terrorista. Nosotros hemos dicho muchas veces qué es lo que hay que hacer. El terrorismo es una amenaza grave y se combate controlando los paraísos fiscales y acabando con el secreto bancario, porque es ahí donde operan las redes terroristas internacionales. Pero cada vez que proponemos al Partido Popular y al Partido Socialista que se controle los paraísos fiscales y que se termine con el secreto bancario, pues nos dicen que no, porque tienen amigos muy cercanos con intereses en paraísos fiscales y muy interesados en que en este país siga existiendo el derecho bancario. Hasta que no intervengamos en serio ahí, nuestro país podrá estar mucho más amenazado por el fenómeno terrorista que no se combate persiguiendo a tuiteros, y esto hay que decirlo muy claro. Resulta escandaloso, además, la doble vara de medir. Cuesta imaginarse a Federico Jiménez Los Santos, que dijo públicamente que cuando nos ve a los de Podemos les dan ganas de coger una pistola y dispararnos, o que dijo en la radio que lo del 11M era una cosa montada por la Guardia Civil y sectores del Partido Socialista, y a este señor nunca le hemos visto sentado en la Audiencia Nacional. Tampoco vimos sentado en la Audiencia Nacional al portavoz del Partido Popular, el señor Rafael Hernando, cuando ofendió a las víctimas de la dictadura diciendo que algunos solo se acordaban de su padre cuando había indemnizaciones. Y fíjense, yo creo que está bien que no fueran a la Audiencia Nacional. En un país democrático, incluso el derecho a decir estupideces y el derecho a ofender forma parte de lo que tiene que ser un país democrático. Yo no deseo que Jiménez Los Santos se siente en la Audiencia Nacional y que le condenen por enaltecimiento del terrorismo porque diga que nos quiere pegar un tiro. Ser estúpido o decir estupideces como estas no deben servir para que a nadie le juzguen por eso, ni siquiera al señor Rafael Hernando. Pero resulta curioso que en este país, digamos, la justicia tenga dos varas de medir. Hay corruptos que se han beneficiado de la impunidad, a los que nunca hemos visto en la cárcel, algunos de los cuales nunca les hemos visto sentarse en el banquillo de los acusados y parece que a una joven por poner doce tuits le pueden condenar un año. Eso revela, en cualquier caso, no solo que el derecho se está transformando para proteger a la trama, sino que esa trama está en decadencia porque cuando alguien necesita utilizar el derecho penal es que ha dejado de convencer y cuando ha dejado de convencer es que probablemente, más temprano que tarde, hay algunas cosas que van a cambiar en este país. Ya han cambiado muchas en los últimos tres y creo que en los próximos años van a seguir cambiando y que ese bloque de la restauración va a ser derrotado no por nosotros, sino probablemente por la historia. Ese, digamos, ese elemento histórico es la parte que quería destacar más del libro de Rubén porque es un libro que explica cómo ha funcionado el poder en nuestro país en los últimos 40 años y que nos permite llegar a entender un presente en el que hablar de la trama no solamente es hablar de algo que ha sido una constante en la historia de nuestro país desde el siglo XIX, desde que Tuñón de Lara hablara de un bloque oligárquico de poder, que es el vínculo de grandes poderes económicos con los poderes políticos. Claro, eso ha existido siempre. Lo que cambia en un momento como el actual es la decadencia de esa trama y de alguna forma lo que podríamos llamar el proceso de parasitación del Estado. La trama lo que está haciendo últimamente no es desarrollar un modelo de país, es parasitar las instituciones públicas. La trama está parasitando la educación pública y la sanidad pública a través de procesos de privatización. Están parasitando nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad que muchas veces, en lugar de perseguir a mafiosos y a corruptos, parece que tienen que perseguir a gente que se manifiesta. Están parasitando, en última instancia, un Estado que tiene que estar para protegernos a todos. Cuando el ministro de Justicia, que tampoco se ha sentado en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional, se va de copas con un gran empresario que ha sido condenado por fraude fiscal, de lo que estamos hablando en última instancia, son de parásitos que convierten las instituciones que están para protegernos a todos en instrumentos para perpetuarse. Pero eso no revela más que su decadencia. Rubén explica muy bien en el libro los diferentes modelos de país, proyectos de país, que han existido en España en los últimos 40 años. Y nos habla de aquel proyecto de país del Partido Socialista que se encarnaba en lo económico en una figura que muchos de ustedes recordarán, que era Carlos Solchaga, ese modelo de incorporación de España a la Unión Europea y de fin de las industrias, y que de alguna manera planteaba una promesa de mejora de las condiciones de vida y de extensión de los servicios públicos que funcionó. Fue cierto. Durante ese tiempo es verdad que desapareció la industria en España, que España se incorporó a la Comunidad Económica Europea. Pero no es menos cierto que aquel modelo implicó, bueno, la extensión de ciertos servicios públicos y la mejora del nivel de vida de unos sectores sociales que podían decir, sin temor a equivocarse, que vivían mejor que sus padres y que sus abuelos. Había modelo de país, aunque el equipo de Solchaga estuviera formado por aquellas élites del Banco de España formadas en el franquismo y que además nunca tuvieron un apego especial a su propio partido. Y de ahí surgieron cosas que seguramente también recordaréis, como la famosa Beautiful People del Partido Socialista, cuando Miguel Moyer presumía saliendo en una revista del corazón con su esposa Isabel Presley enseñándole a todos los españoles el casoplón que tenía. Era una época en la que un ministro socialista se podía permitir presumir de ser rico y se podía permitir decir España es el país en el que es más fácil hacerse millonario. Bueno, hasta cierto punto funcionó. Tenían modelo de país a pesar de la corrupción, a pesar de la Beautiful People. Después explica Rubén cómo llega a la casa Aznar y cómo Aznar también tiene modelo de país. La primera persona a la que recibe Aznar en la Moncloa es a Manuel Fraga, que había diseñado un concepto de clases medias vinculadas a eso que se conocía como franquismo sociológico, que seguramente él no fue capaz de concretar por su propia personalidad y su propio estilo y que seguramente en la época en la que Fraga tuvo aspiraciones de mandar algo más en España, se identificaba mucho mejor con una figura que luego resultó ser en muchos aspectos un freerider como Adolfo Suárez. Pero José María Aznar sí lo consiguió, sí consiguió llevar a la práctica ese modelo que había señalado un egregio ministro falangista español, Arrese, cuando dijo que queremos un país de propietarios y no un país de proletarios. Y cuando Aznar apuesta por las instituciones financieras, cuando Aznar construye todo el entramado mafioso de Bankia, cuando apuesta por las constructoras, está construyendo un modelo de país que se basa básicamente en el crédito. Los salarios en España seguían siendo muy malos, pero a la gente le daban crédito para comprarse cualquier cosa en el banco. El modelo del España va bien, el modelo de la burbuja inmobiliaria, el modelo de la corrupción valenciana, de pelotazos urbanísticos y especulación financiera. Ese modelo que era elogiado por algunas instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, diciendo cuánto crece España. Pero luego la burbuja se pinchó. Y a partir de ahí es cuando Rubén explica que aunque Zapatero en los primeros años intenta algunas cosas y lleva a cabo algunas medidas en términos de derechos civiles muy positivas, cuando llega la crisis de verdad, pues se da cuenta de que el Estado no está en sus manos. Que el Estado, en última instancia, está en manos de unas élites que podríamos llamar con toda facilidad lumpenoligárquicas, porque no son emprendedores de verdad, porque las élites empresariales de este país no son como la pequeña y la mediana empresa que crea empleo, que paga impuestos, que produce. No, no, no. Estos señores se han hecho ricos por estar cerca del poder, gracias a concesiones administrativas, gracias a favores, gracias a una relación en forma de trama con el poder político. Y a partir de ese momento, cuando llega la crisis, llega la verdad. Y llegan los recortes y llega Zapatero teniendo que decir me rindo, voy a perder las elecciones y voy a aplicar todo lo que me digan estos señores a pesar de que sé que voy a perder las elecciones. Y después llega el señor Mariano Rajoy y tiene prácticamente que contribuir a esa dinámica de venderlo todo. Y resulta que a día de hoy el IBEX 35 ya ni siquiera está en manos de señores y señoras con un DNI español. Está cada vez más en manos de fondos de inversión estadounidenses y fondos de inversión extranjeros. Y eso tiene un significado muy importante. Se han quedado sin proyecto de país. El Partido Popular no tiene proyecto de país, no saben qué hacer en los próximos cinco años con este país. Y no digamos el Partido Socialista, no es que no sepan qué hacer con este país, es que parece que ni siquiera saben qué hacer con sí mismos. La situación que se da en el momento en el que como en aquella serie de Walking Dead vuelve a aparecer Rubalcaba, Felipe González, Alfonso Guerra, es la demostración de que no tengo nada que decir del futuro, solamente tengo cosas que decir del pasado. Yo tenía proyecto de país en los años 80 y en los años 90. En 2017 no tengo proyecto de país. Por eso tengo que sacar a los que ya no forman parte del presente y que no forman parte del futuro. Y ni siquiera sé muy bien lo que puedo hacer. Tenemos claro, eso han dicho ellos, que con nosotros no quieren gobernar. Por lo tanto, han decidido entregar el Gobierno al Partido Popular. No solo la investidura, también se pusieron de acuerdo en el pacto de estabilidad y cuando tuvimos un debate sobre la situación de la Unión Europea, se pusieron de acuerdo en que la situación de la Unión Europea era un elenco de éxitos. Ha tenido que llegar el Papa Francisco para tirarles de las orejas a todos la semana pasada y decir, hombre, éxitos, éxitos en la Unión Europea. A lo mejor algunas cosas se han hecho mal. Y esa falta de modelo de país, ese no saber qué hacer con España y con Europa, esa deriva en la que se mueven les ha convertido, bueno, pues en una dinámica parasitaria de las instituciones del Estado. Y eso se prueba continuamente. No sé si habéis visto lo que ha ocurrido en el Parlamento esta mañana. Preguntamos a la vicepresidenta del Gobierno, oiga señora, que es que ha aparecido en la televisión en un programa de máxima audiencia, en la sexta noche, el sábado pasado, unas grabaciones del centro de inteligencia al anterior jefe del Estado, unas grabaciones privadas, que parece que tiene un tertuliano que dice que tiene muchas más. Oiga, ¿esto a ustedes les preocupan? Porque estos son los servicios de inteligencia. ¿Qué está pasando? ¿Se están ustedes peleando entre ustedes? ¿Hay filtraciones? ¿Hay excomisarios de policía que están filtrando a medios de comunicación grabaciones que no sabemos si son legales o no son legales? ¿Y qué es lo que nos responden? Nos dicen, no, es que el decoro parlamentario... El decoro parlamentario es que el ministro catalán se vaya de copas con un evasor, con un condenado por fraude fiscal. El decoro parlamentario es que en el Banco Azul se sentara José Manuel Soria, que tenía en paraísos fiscales empresas y que mintió a la Cámara. El decoro parlamentario, ¿qué es? Que fuera senador, por ejemplo, el señor Bárcenas. El decoro parlamentario es que de la Serna se sentara en la bancada del Partido Popular. ¿Qué es el decoro parlamentario? El decoro parlamentario es que pueda haber corruptos en las instituciones. El decoro parlamentario es lo que hicieron ustedes en la Comunidad Valenciana. El decoro parlamentario es lo que hicieron ustedes en la Comunidad de Madrid. ¿Qué es el decoro parlamentario? Que haya exministros del Partido Popular y del Partido Socialista que se sientan en consejos de administración de empresas energéticas al tiempo que se sube la factura de la luz y del gas a los ciudadanos de nuestro país. Eso para ustedes es el decoro. El problema es que ustedes no tienen nada que decir. Nosotros les formulamos las preguntas. Preguntamos al ministro del Interior «Oiga, qué vergüenza, ¿no? Que los guardias civiles en nuestro país no tienen chaleco antibalas y ustedes le conceden un pisazo con una reforma de 50.000 euros al director general de tráfico y resulta que está en un hotel y le están ustedes pagando el hotel». Pero, oiga, ¿esto qué es? Esto nos van a hablar ustedes de decoro. El decoro fundamental no es tanto hacia el Parlamento. Es hacia España y hacia los españoles. Porque el Parlamento español es la Cámara de Representación de los Ciudadanos. Pero eso no revela más que, en última instancia, un problema de proyecto. Ellos no saben qué hacer. ¿Qué política económica van a aplicar? ¿Más recortes? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Seguir privatizando más empresas? ¿Funciona acaso la privatización de los hospitales? ¿Funciona acaso la privatización de la educación? ¿Vive la gente mejor cuando se utiliza el patrimonio público para enriquecer a mafiosos? ¿Falló el modelo? Y en la comunidad valenciana lo conocen perfectamente. ¿Saben qué fracasó? No es solamente que no tengan razón o que sean muy de derechas o muy autoritarios o que quieran meter a todo el mundo en la cárcel. El problema es que son inútiles. Es que no piensan España. No saben qué hacer en los próximos años. ¿Qué es desmantelar la trama? ¿En qué se traduce eso? En políticas públicas. ¿Saben ustedes cuál es la medida más efectiva contra la corrupción? La política económica. La corrupción se combate con una reforma fiscal y con inspectores de Hacienda. La corrupción y el modelo de desarrollo de nuestro país basado en burbujas financieras y en pelotazos urbanísticos se combate con un plan nacional de transición energética. Se combate haciendo un plan de empleo que aumente la capacidad de consumo de los trabajadores en España. Se combate protegiendo los derechos sociales. No solamente porque sea una cuestión de justicia, sino porque es más eficaz. Y allá donde hemos podido gobernar, estamos demostrando que no solamente tenemos razón. Es que además somos más eficaces gobernando. Creo que nuestro país está viviendo una transición y que se equivocan los que dicen, los que entienden que hay un régimen fuerte y un gobierno débil. La hipótesis de Podemos fue siempre la contraria. Lo que hay en todo caso es un régimen débil. El gobierno es fuerte. Mariano Rajoy está muy bien sostenido por Ciudadanos y por el Partido Socialista. Pero lo importante, lo que está detrás, la situación del régimen político, el proyecto de España en los próximos años no se sostiene en las manos de los que han estado ejerciendo ese poder en los últimos años. La clave de nuestra hipótesis no era decir que en España había una crisis de Estado. Las instituciones funcionan en España, el problema es que están parasitadas. El problema no es el gobierno. Nosotros vemos que ellos gobiernan con mucha comodidad. El problema fundamental es el régimen político porque se han quedado sin proyecto de país. Y nuestro proyecto de país creo que camina con la historia. No lo podemos construir nosotros solos. No lo podemos construir solamente con nuestras fuerzas aliadas. Lo tenemos que construir también con una sociedad que necesita organizarse, que necesita estar fuerte para pensar en unas instituciones propias del siglo XXI y en una sociedad que no esté a la altura de esos expresidentes y exministros que acaban en consejos de administración, sino a la altura de unas instituciones que trabajen para la gente, que sean controladas por la gente y que tengan más que ver con el siglo XXI que con el siglo XX. Lean el libro de Rubén Juste. Muchísimas gracias. Gracias.